Pensando que tal vez te fijarías en mí Se me ha pasado el tiempo, sin nada me quedé Nunca comprenderé, lo ciego de este amor Que no he podido ver, que no eras para mí Y ahora te vas, sin mí, ahora te vas, ahora te vas Sé bien que ya te perdí Será una historia más, que el tiempo volará Seguro sonreiré al verte alguna vez Mi amor Pensé que lograría ser dueño de tu amor Soñaba con tenerte, sin nada me quedé Y ahora te vas, sin mí, ahora te vas Y ahora te vas, sé bien que ya te perdí Será una historia más, que el tiempo volará Seguro sonreiré al verte alguna vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!